Y mientras Pedro caminaba, la duda lo visitó Y ahora vemos a Pedro como clavaba el Señor Y sálvame maestro, sálvame que merezco Y sálvame maestro, y sálvame que merezco Y hombre de pocas de, porque dudaste Y hombre de pocas de, porque dudaste Aleluya, bendiga, bendiga el nombre del Señor mi hermano Porque el vive, te alabamos, te alabamos Jesucristo Iba Jesús caminando, sobre las olas del mar Iba Jesús caminando, sobre las olas del mar Y Pedro le dijo hoy, Jesús le dice Y Pedro le dijo hoy, Jesús le dice Y mientras me lo caminaba, la duda lo visitó Y mientras me lo caminaba, la duda lo visitó Y ahora vemos a Pedro como clavaba el Señor Y decía, sálvame maestro, sálvame que merezco Y sálvame maestro, sálvame que merezco Y hombre de pocas de, porque dudaste Y hombre de pocas de, porque dudaste Alábame, 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 perdón Gloria al Señor Gloria a Cristo Y estamos en una pieza cristiana Alabando su nombre, aleluya Salvame maestro, sálvame que merezco Y sálvame maestro, sálvame que merezco Y hombre de pocas de, porque dudaste 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 Aleluya, tanto el Señor como el destino